Seguramente has escuchado hablar del agujero en la capa de ozono, pero... ¿Sabes qué son los límites planetarios? Planeta ya Los límites planetarios establecen rangos de equilibrio sustentable entre la capacidad de la Tierra y las actividades humanas. Hasta ahora se han identificado alteraciones en nueve procesos críticos. Crisis climática, cambio del sistema terrestre, alteración del agua dulce, acidificación de los océanos, contaminación por aerosoles, adelgazamiento de la capa de ozono y la incorporación de nuevas entidades a la naturaleza, como los microplásticos, los ciclos de nutrientes y la integridad de la biosfera. Todo esto suena complicado y amenazante, pero aún estamos a tiempo de salvar nuestro hogar. Soy Alexa y esto es Planeta Ya. Busca en nuestras redes más información, aprende y comparte. Planeta Ya Busca en nuestras redes más información, aprende y comparte.